Raza de perros dálmata. El dálmata es una de las razas de perros más populares y conocidos por sus manchas peculiares, que pueden ser negras o marrones sobre el manto blanco. Se trata de un perro increíblemente leal, con un carácter muy estable y tranquilo, siempre que pueda hacer el ejercicio suficiente para liberar la tensión que acumula. Si bien, estás pensando en adoptar a un perro de esta raza bien sea cachorro o adulto, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber acerca de su carácter, las características principales de la raza, la educación o algunos problemas de salud más importantes. Comportamiento del dálmata. Los dálmatas son perros muy amistosos, seguros de sí mismos y sobre todo muy activos. Usualmente, les encanta nadar, correr y practicar ejercicio y seguir los rastros y su curiosidad, por esto mismo esta raza necesitará de dueños muy activos y dispuestos a acompañarlos a saciar su curiosidad. Suelen ser perros muy amistosos, son otros y también con diferentes animales. Por norma general, son muy amistosos con las personas desconocidas, aunque no suelen ser tan sociables como el labrador retriever o el golden. Algunos, pueden resultar reservados con los extraños, pero con una agresividad innata es una característica muy poco habitual en esta raza. Son perfectos para las familias activas que practican ejercicio con sus perros y quieran un compañero fiel y es enérgico a su lado. Pero dentro de la casa los dálmatas son perros muy tranquilos, serenos y capaces de relajarse sin mucho problema. Estos perros suelen tolerar a los niños perfectamente que saben respetarlos y cuidarlos como lo merecen, sin embargo, deberá educarse al niño para que lo trate con amor, pues estos perros no suelen reaccionar muy bien con los jalones de orejas o de cola. Lo principal con estos perros es que se le trate con mucho respeto y cariño. La educación de perros será en extremo importante para lograr que tenga un carácter más tranquilo, tolerante y afable. Características del dálmata. Esta es una raza muy hermosa, elegante y distinguida, esto se debe a su esbelto cuerpo y su pelaje blanco con motas de color oscuro. Los dálmatas son perros tamaño mediano, cuyas medidas son. Peso del dálmata macho 15 a 32 kilos y hembra 16 a 24 kilos. Altura del dálmata macho 56 a 62 cm y hembra 54 a 60 cm, aunque se aceptan más altos si están bien proporcionados. Color blanco puro con manchas negras o marrones. La cabeza es muy proporcionada y armónica con el resto de su cuerpo, está libre de arrugas y tiene una forma de prisma. Las orejas son de inserción alta, con bordes redondeados pero triangulares, colgantes y generalmente, moteadas. La depresión nasofrontal está moderadamente definida, la nariz será del mismo color de las manchas. En el caso de los ojos, estos son ovalados y su color se corresponde con el de sus manchas. El pelaje es muy corto, brillante, duro y tupido, como te indicamos anteriormente con motas negras o marrones. Idealmente las manchas negras deberían ser redondeadas, con un diámetro de entre 2 a 3 cm y las manchas marrones son algo más pequeñas, de unos 2 cm de diámetro. Su cuerpo es rectangular, siendo su longitud un poco mayor a su altura. La espalda es muy poderosa y recta, mientras que su lomo es corto y la grupa un poco inclinada. El pecho es muy profundo y no muy ancho. El vientre de los dálmatas es moderadamente recogido, pero no hundidos. La cola es larga y con una forma similar a la de un sable, suele preferirse moteada. Historia y origen. A pesar de ser una raza muy conocida desde hace mucho tiempo, la historia antigua y los orígenes del dálmata son muy desconocidos. Las primeras imágenes de los dálmatas son pinturas croatas que datan del siglo XVII. Este es el principal motivo del por qué la Federación Cinológica Internacional le adjudicó el origen de esta raza a los croatas de Dalmacia, pero existen diferentes hipótesis que sugieren que este perro se originó antes en otros lugares. Sea como sea, el dálmata se difundió a lo largo del mundo. Durante toda su existencia ha desempeñado una gran cantidad de funciones. Inicialmente fue usado como un perro de caza, de tipo rastreador. Pero también fue perro de compañía, y perro guardián. Sin embargo, se consagró como un perro cochero de clase alta inglesa. Esto ocurrió a finales del siglo XVII. En esa época los nobles y los acaudalados británicos hacían una jauría de dálmatas para que acompañaran sus coches y así demostrar su poder. Supuestamente, esto era con una doble intención, la primera era proteger a los caballos de los perros vagabundos y la segunda, proporcionarle una visión más estética al coche. Con la invención de los automóviles, los perrococheros desaparecieron y la popularidad de esta raza cayó. Pero los dálmatas también acompañaban los carros bomberos y esa tradición se mantuvo hasta ahora. Actualmente, siguen siendo parte de los cuerpos de bomberos en muchas partes del mundo, aunque ahora van sobre el camión. La popularidad de la raza renació en la década de los 60 gracias a la película de Disney y los 101 dálmatas y luego se mantuvo en incremento con la segunda versión. Lamentablemente, esto perjudicó a la raza, ya que el antiguo perro, se convirtió en un perro popular y muy solicitado, por lo que se comenzó a criar indiscriminadamente. El resultado es la sobrepoblación de esta raza y las muchas enfermedades hereditarias debido a la alta consanguinidad. Actualmente este es un perro muy popular para la familia. ¿Cómo adiestrar un perro dálmata? El dálmata está situado en el número 39 en la escala de inteligencia de Stanley Coren, sin embargo y a pesar de que muchos de los adiestradores lo consideren como un perro terco y difícil, tiene una predisposición natural para aprender, pero deberá usarse el refuerzo positivo. Es un perro increíblemente incansable y activo por lo que, además de hacer mucho ejercicio con él, el adiestramiento es muy útil para mejorar el bienestar y el estado de su salud mental. Deberás comenzar con la educación del cachorro, sobre los tres meses de edad. Allí es cuando es ideal que comiences con la socialización del cachorro en los primeros paseos presentándoles a las personas, los animales y el entorno en donde va a vivir. Este proceso es uno de los más importantes de su educación, ya que esto repercutirá directamente en el hábito de las conductas sociales y las conductas estables, que lo mantendrán lejos de la agresividad y del miedo que le puede provocar la falta de socialización. Luego más adelante durante este mismo periodo, le deberemos enseñar al perro la inhibición de las mordidas, cómo puede jugar con nosotros o incluso, adiestrarlo a hacer sus necesidades en la calle. No deberás olvidar que para que un cachorro pueda salir libremente a la calle, deberá tener al día todas las vacunas. Más adelante te mostraremos algunas órdenes básicas de obediencia que debes saber, pues este es un punto muy importante para la seguridad y para fomentar una buena comunicación con todos nosotros. En este punto se debe acentuar lo importante que es el uso del refuerzo positivo, ya que los castigos y las riñas son perjudiciales para el aprendizaje y puedan darle frutos a la aparición de las conductas no deseadas. Una vez superadas y aprendidas las órdenes podemos comenzar con el adiestramiento avanzado, en la práctica de los trucos divertidos o en las actividades avanzadas como es el caso de la agilidad, un circuito de obstáculos que mezcla el ejercicio y cumplimiento de las órdenes obediencia. El agility es sin duda, una mezcla de ejercicio y de cumplimiento de las órdenes de obediencia. Este es el deporte indicado para un perro dálmata por su nivel de actividad. Dedicar tiempo a la educación de estos perros es muy importante, pero lo más importante es recordarle las órdenes de manera regular para evitar que ésta se le olviden. Salud y cuidados. El dálmata es una raza que está propensa a muchas enfermedades por la consanguinidad a la que esta raza ha sido sometida por años. Las enfermedades más comunes son. Sordera. Dermatitis. Infecciones por hongos. Allergias alimenticias. Hyperderoidismo. Tumors cutaneous. Cálculos renales y uretrales. Cardiomyopatias. La sordera tiene una incidencia considerable en la raza y puede llegar a afectar a más del 10% de esta raza. Por otro lado, los cálculos renales y uriterel son muy comunes en esta raza, porque estos perros son el único mamífero en el mundo que no puede metabolizar el ácido úrico, esto incide directamente en la formación de los cálculos en el tracto urinario. Para mantener un estado óptimo de salud en nuestra mascota deberá visitar al veterinario cada seis meses para que te asegures de que todo marcha perfectamente y además, seguir el calendario de vacunación de manera estricta. Una buena alimentación, la práctica de ejercicio y unos buenos cuidados serán la clave para que disfrutes de una mascota feliz, sana y longeva. El cuidado del pelaje de estos perros dálmata es muy sencillo y simple, solo necesitará ser cepillado de una manera muy ocasional, para ayudarlo a remover el pelo muerto y bañarlo solo cuando esté realmente sucio. Sin embargo, si quieres mantener su pelaje perfecto y hermoso, puedes buscar algunos trucos que te ayudarán a mantener el pelaje de tu perro brillante y suave. A lo que se le debe prestar mucha atención con los perros dálmatas es a las necesidades de ejercicio que requieren, pues es fundamental que tengas claro en este punto que si quieres tener un perro de esta raza pueden volver un poco destructores dentro del hogar y necesitarán de paseos largos y vigorosos. Sus necesidades energéticas son muy altas por lo que tendremos que asumir que deberemos tener más o menos tres paseos diarios y dedicarle al menos una hora de ejercicio activo. Además, esto consigue ayudarlos a liberar todo el estrés acumulado con la práctica de juegos de inteligencia que, además de que lo entretenemos y nos divertimos con él, lo estimularán mentalmente para que desarrolle aún más las excelentes capacidades que tiene. Por último, te comentamos que el dálmata, a pesar de ser un perro bastante independiente en algunas ocasiones, este es un perro que le gusta sentirse parte de un grupo social y que detesta en profundidad la soledad. Pasar demasiado tiempo solo puede ocasionar, igual que con la falta de ejercicio, problemas de conducta como la ansiedad por separación.